Vuelve, que no soporto te deje de como eres Es que no aguanto otro día más sin ti Y ya no puedo seguir viviendo así Lo único sería poder volar en tu lado Ponerme yo a cantar por siempre Así amos los dos Ay, de lo alto no para te notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí me apartará